Sí, un poquito lazy este año. ¿Quién coge a Misha con unos aretes de este tamaño? ¡Ay, no! ¡No! Esta parte me encantó. Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Hazlo por Ti. Mi nombre es Yelani, para los que no me conocen. Y hoy voy a estar haciéndoles un video que me tiene súper emocionada. En el día de hoy les voy a estar mostrando todas las cositas que compré en Bells y en App Home. Fueron únicamente las dos tiendas que fui y compré varias, varias cositas para decorar en estas crismas del 2021. Va a ser un año que comencé mi canal, este canal, en el que estoy tan agradecida por todos los seguidores, por todos los lindos comentarios que siempre me han dejado. Y comencé para esta fecha casi del año pasado. Mis primeros videos fueron de Christmas, decorando el arbolito, enseñándole un haul de todo lo que compré. Cosas así, decorando el baño, la sala, la cocina. Fueron videos que me encantaron, que los disfruté muchísimo. Este año quiero hacer lo mismo, pero con cositas diferentes. El año pasado, si me siguen, la decoración de mi árbol de Navidad era como baby blue, plateado, con detalles azules. Y me encantó muchísimo, pero pienso que este año la decoración de mi casa ha cambiado muchísimo. Y quiero darle otro tono al árbol. Quizás todos los años lo cambie de color, aunque quizás mantenga las bolitas y los colores del año pasado. Y cada X tiempo lo cambie de color. Y así puedo ver diferentes tipos de decoración. No sé, es una idea. El año pasado fue blue. Bueno, desde que comencé los videos, porque lo he tenido como que en colores. Lo he tenido con rojo, rojo y dorado. Lo he tenido con baby blue. ¿Qué más? Ya ni recuerdo. Pero he tenido unos cuantos colores. Pero siempre lo he ido regalando y regalando. El año pasado compré demasiadas cosas y me encantan todas. No sé si las regalen, no sé si las guarden. No sé, vamos a ver, porque no creo que pueda tener cajones para todo lo que quiero cambiar. Pero bueno, hay cosas que podemos mantener y cosas que podemos donar y otras personas las pueden utilizar. Este año decidí hacerlo, como ven, dorado, con blanco y quizás un toquecito pequeño. No sé si le vaya a incluir estas ramitas que me encantan porque tienen dorado. Las vi y me parecieron hermosas. No me dio tiempo ir a Hobby Lobby, porque realmente no quiero seguir quejándome. Pero he estado bien, bien ocupada. Y hubiera querido ir a Hobby Lobby, que hay bellezas. Pero me decidí ir hacia la otra área, donde estaba at home. Y ahí compré casi todo. Si algo me falta en el transcurso de mi decoración y de la transformación de la casa, pues iré a Hobby Lobby si tengo el tiempo. Y si no, pues vamos a decorar con lo que tenemos. De todas formas, en el garaje tengo varias cajas con toda la decoración del año pasado. Y quisiera añadirla a la decoración de este año. Depende. Yo creo que algunas cositas me van a pegar. Voy a poderlas reutilizar. Pero bueno, vamos a ver porque realmente Alex me bajó. Todas las cajas están en el medio del garaje. Y no he tenido tiempo de abrirlas y de chequear qué es lo que tengo y lo que no tengo. Lo que me falta, lo que no. Porque no sé si a ustedes les pasa, comentenme. Recuerdo muy pocas cosas del año pasado. Tengo en la idea algo y me acuerdo de algunas cositas, algunos detalles. Pero no de todo. Realmente no recuerdo todo lo que tengo. Sé que la mayoría de la decoración era como plateada. Porque tenía el multimueble que tengo en el segundo piso, donde está ahora el movie room. Y era como plateado con espejo. Entonces no sé si puedo utilizar algo. Aunque quisiera mezclar entre plateado con dorado. Vamos a ver cómo se ve. Pero ya estoy lista para mostrarle todo lo que compré. Estoy súper, súper contenta. No sé si me van a dar todas las bolitas que compré. Vamos a ir decorándolo poco a poco. Y si me falta algo, pues iré corriendo a la... Bueno, no corriendo. Yo la ni iré y compraré lo que me falta. Aunque realmente el año pasado compré muchas cositas pequeñitas. Y fue súper, súper difícil estar adornando con las pequeñitas. La mayoría de las más lindas que tenía eran muy pequeñas. Y las compré por Amazon. Venían un paquete inmenso. Preciosas. Pero, ¡ay! ¡Qué difícil! Por eso traté este año de comprar de bolas bien grandes. Bueno, no tan grandes porque las hay más grandes. Pero, para no pasar tanto trabajo. Sí, un poquito lazy este año. Pero bueno, ¿por dónde comienzo? Vamos a comenzar con las cositas que compré para el árbol. Aquí las puse afuera porque estaban los bolsos súper llenos. Y no se veía nada bonito en las bolsas. Y quería que ustedes vieran más o menos y tuvieran una idea de lo que les iba a mostrar. Miren, estas me encantaron muchísimo. Aquí dice el precio, $5.99. Son como un poco rústicas para compararlas con estas que son como con mucho bling bling. Mucho sparkling, mucho gold. Si Misha las ve, le encantarían. Pero quería como mezclar. Que no todo fuera tan shiny. Y decidí comprar estas. Vamos a ver si cuando las ponga se ven bonitas. Tienen un toque, quizás en la cámara no se vean, pero tienen un toque dorado. Como con pelitos. Con un material como de plumita. Yo no sé, pero están hermosas. Vamos a ver cómo se ven. Compré un solo paquete de este. Para ver si me gustan. De estas, compré dos y costaron $7.99. Las hallé hermosas. Miren qué bellas están. Super shiny. Y están bien grandes. Me parecieron muy bonitas. Y compré dos paquetes de esas. Estas me encantaron. Están súper grandes. Pero ya veo que no traen como con qué engancharlas. Pero yo espero tener del año pasado. Porque este año no compré. Porque pensé que la mayoría traía. Pero ya veo que no. Pero bueno. Ya veremos qué hacemos. Estas están hermosas. Tienen sparkling con blanco. No son tan shiny como estas. Pero por eso quería como que mezclarlas. Para que no fuera tan... Porque mi casa realmente no es una decoración súper, súper moderna. Súper shiny. Es más bien como... Como farmer. Pero no quería hacerla como rústica. Quería darle un poco de brillo. Pero vamos a ver si me gusta al final. Solo tengo ideas. No lo visualizo. Pero vamos a ver cómo lo mezclamos. Estas yo creo que son mis favoritas. ¿Por qué? Porque no son tan tan sparkling. Pero tienen el toque blanco y dorado. Y se ve hermoso. Al final coménteme cuál de toda la decoración les gustó más. De los ornaments. De las bolitas. Qué fue lo que más les gustó. Qué fue lo que menos les gustó. Como siempre les pregunto. De todo esto. Qué no pondrían en su decoración. O qué sí les gustaría tener. Estas las compré en TG Mads. Tienen como... Es como un color perla. Con dorado. Con blanco. Como sparkling. Costaron $5.99. Y quiero ver si se ve bonita mezclada con todas las otras brillantes. Estas blanquitas con un hilito dorado. Ya las vi súper sencillas. Pero recuerden que les estoy explicando que no quiero todo over the top. Como muy shiny. Muy brillante. Entonces quiero como que mezclarlo con el blanco. Pero que tenga su toquecito dorado. Este solo compré un paquete. Yo creo que... Creo que compré solo un paquete. Por lo que acá tengo más. A lo mejor necesite más. Vamos a ver. ¿Qué más compré en A-Home? También compré estas. Creo que compré dos paquetes de esto. Costaron solamente $1.99. Las allí preciosas. Tiene dorado completo. Y otras como más rugositas. Pero también con sparkling dorado. No traen los enganchitos. Pero no me fijen en eso. Pero yo seguro tengo del año pasado. Muy bonitas. Estas otras costaron $3.99. Y también están de la misma forma que estas. Un poquito rugositas. Y el doradito brillante. Por acá. Miren estas. Qué belleza. Me encantaron. Costaron $4.99. Y yo creo que se van a ver hermosas. Debería haber comprado dos o tres paqueticos de estos. Pero ay, qué tacaña. Sí. Muy tacaña. Al final yo creo que me quedé corta. Aunque creo que vamos a ver si en el caraje tengo algo que maché. Que tenga de blanco. Porque yo creo que compré muy pocas. Para ese árbol tan grande. Pero bueno, vamos a ver. Definitivamente solo lo sabremos cuando lo estemos armando. Por acá compré esta Canberry Apple. Estos adornitos. Yo no sé cómo se le llama a esto en español. Si ustedes saben cómo se le llama a este tipo de decoración. Coméntenmelo porque yo realmente no tengo ni idea. Es para ponerlo en un bowl que compré. Para bowl. Pero le quito las mandarinas. Y le pongo las de Christmas. Esto es una buena opción. Cuando queremos reciclar cosas que ya usamos en foil y en otro tipo de decoración. Pues solo cambiamos algunas cositas. Estas lucecitas las compré en Acoma 12.99. Porque tengo la idea de ponerla en la guirnalda. O si no, en alguna decoración de Puerto de Kaling. Vamos a ver dónde realmente la voy a poner. Por acá compré estas velitas. Porque para Halloween compré tres candelabros en negros. Y en esa ocasión compré las velitas mandarinas. Para la temporada de Halloween. Y entonces, como venía Christmas, pues las compré rojas. Me parecieron súper económicas. 2.99 en Acoma. Hay de todos los colores. Seguimos por acá. Esta parte me encantó. Parecen perlas. Bueno, son perlas. Yo no sé. Estas costaron, cada espiguita costó 1.99. Yo creo que cada una trae 3 espiguitas en SAI. Creo yo. Vamos a chequearlo con ustedes. Quiero ver si se la añado al arbolito. Para que le dé el toque blanco que ando buscando. O perlado. Para que mate un poco el dorado. Miren qué hermosas. Por solo 1.99. Están bellas. Me encantaron. Bueno, por acá en Acoma también compré. Miren cuánta belleza. Compré estas espiguitas. No sé si las añado en el árbol. O las haga para alguna base. Para alguna decoración en la cocina. No sé. Mi idea principal fue ponerlas en el árbol así, enganchaditas y abriéndolas para que le diera el toque rojo. Que no quiero mucho, pero sí, que le dé su toque de como navideño. Entonces estas me parecieron hermosas y porque tenían también como que el dorado. Muy lindas. Estas están bien shiny, 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 shiny y sueltan como que brillito. Tienen un brochecito. Mírenlo. Yo creo que me va a parecer súper fácil engancharlas. Vamos a ver. Tienen su brochecito y costaron cada una 2.99. Estas sí costaron más carita. Pero están bien bonitas también. Y las podemos mezclar. Estas sí me parecieron también hermosas. Es que yo creo que todas las flores son hermosas. Miren estas. Cada espiguita costó 3.99. Mi idea es ponerlas en una base de cristal que tengo. Ay, no. No. No, no, no. Pero ¿y cómo? Ay, ya. ¿Cuánto está abierto para una pelotica? Miren, es que está tan bonita. Miren qué bellas. Me encantaron. Vamos a ver dónde la ponemos. Porque recuerden, yo casi siempre quito, pongo, hago de todo. Porque realmente nunca cuando comienzo a decorar tengo idea de cómo lo voy a hacer. Yo lo voy armando en el camino. Por acá en Up Home, miren las bolas. Estas están preciosas. Compré 3 nada más. No les digo. Que soy una tacañita. 3 solamente compré. Costaban 1.99. Pero están bien shiny. ¿Quién coge a Misha con unos aretes de este tamaño? No, si es Sparkling. Ah, pues ella se los pone. Miren qué belleza. Si Misha supiera las veces que yo la menciono en los videos. Aunque ella ve los videos. Pero bueno, miren esta. Se me quedaba por acá. Las setas. ¿Ustedes le llaman a esto setas? ¿Setas? Yo no sé. Pero por favor rectifíquenme. Porque así se aprende. Setas. Setas. No sé cómo se llama. Pero esto me pareció hermoso. Pero miren esto. Esto sí está hermoso. Y son plásticas. Cada una costó 2.99. Yo creo que compré también... No, compré 4. Menos mal. Que por lo menos me gasté en 4. En vez de 3. 2. No. 4. Y otra cosita de esta. Bueno, este fue el bolsito ese. Ah, compré ahí mismo en Acom. Esta cinta. Nunca le he puesto mucha cinta a mi árbol. Porque como que no soy muy buena poniendo cintas. Pero este año decidí que voy a prender. Y que vamos a intentarlo. Bueno, esta. Y me falta una. Yo compré una dorada. Pero no sé dónde está. Vamos a ver. Pero bueno. Bueno, les voy a mostrar lo que compré en Bells. Estas blankets. Miren qué bellas. Estas son las throw blankets. Cada una me costó 16.99. Si me siguen en el canal de The K Family. Sabrán que mi sofá está lleno de blankets. Para evitar que Cooper y Camora lo ensucien. Entonces más bien en vez de un sofá parece una tienda de blankets. Cuando uno tiene muchachos chiquitos. En este caso perritos. Pues tiene que cuidar más o menos lo que tiene. Y la decoración como que no se ve muy bonita. Pero bueno. Estas dos me encantaron. Y siempre me gusta comprar. Aunque sean dos iguales. Una para cada costado. Para que haga como juego. No sé. Siempre tengo que tener algo que sean dos. Por lo menos. Por acá. Compré esta otra. Que está súper suavecita. Ay que rica está. Para ver películas tapaditas aquí. Y para que Cooper y Camora se acuesten encima. Porque ellos son dueños del sofá. Y lo disfrutan más que nosotros. Pero está hermosa. Esta solo costó 14.99. Más económica que esta. Pero realmente a mí me gusta más esta. Esta está como más. Más cosi. Pero esta está más bonita. ¿Qué más compré? Compré un paquete de moñitos. Para los regalos. Que de estos tengo. Compré varios. Ya ayer utilicé un paquete. En TG Max. Compré estas toallitas para la cocina. Pero ahora cuando las estaba abriendo. Me doy cuenta. Que por la parte de atrás. La blanca tiene como una manchita amarilla. Pero yo no tengo tiempo. De ir a cambiarla. Y me parece. Que casi no se ve. Y si no. Pues no la utilizo de adorno. Y la utilizo solo para. Cuando esté cocinando. O lo que sea. Pero. Trae una roga. Una beisita. Una gris. Y una blanca. Por solo. 9.99. Tienen cuatro colores. Y pueden combinarlo. Muy bonita. Compré estos mantelitos. Para la mesa. Costaron 9.99. Y trae 6. Yo sé que hay más lindo. Pero cuestan súper caros. Súper caros. Hay unos que cuestan hasta 14 dólares. Por uno solo. Y yo necesito. 6. Decidí que este año. Compraría estos. Porque realmente. No me dio tiempo. Ir a otra tienda. Y ver más bonitos. Pero estos me gustaron. Porque tienen como que dorado. Y todo. No lo quiero poner como que rojo. No quiero poner tanto rojo. Pero. Con este toque. Me pareció hermoso. Y muy económico. Y aparte. Tengo unos. Que son de tela. Y los niños lo ensucian mucho. Entonces. Estos son fácil de limpiar. Y me parecieron súper económicos. Y bueno. También compré estas flores. Que parecían que pertenecían a la guirnalda. Pero no. Compré unas cuantas. A ver. Como 4. Para ponerle al árbol. Tienen su enganchito. Son doradas. Y costaron 1.99. El año pasado compré muchas plateadas. En Amazon. Y ahora son doradas. Y no muchas. Son 4 nada más. Pero bueno. Vamos a ver cómo vamos a decorar. La otra cosa que compré. Fue esta guirnalda hermosa. Ah miren. El rollo de cinta dorada. Está ahí. 3.99. En At Home. Esta me encantó. Porque tiene. Como que dorado. Quería como con copos de nieve. Pero no la encontré. Y de todas las opciones que había. La que más me gustó. Fue esta. Y quizás le ponga. Las lucecitas. O quizás también le añada. Estas. No sé. Alguna ramita con color. No lo sé. Esperen. Al día que esté decorando. Que quizás sea. Ahorita mismo. Cuando me cambie. Pero bueno. Yo creo que vamos a aprovechar. Y a. Filmar. Dos videos. En el día de hoy. Y por último. Este cubre cama. Blanco. Para el cuarto de Kaylee. Para adornárselo. Para Christmas. Pero ella lo quiere. Blanco. Ella no quiere. Como. El año pasado. Yo se lo hice. Como con. Snowman. Y todo eso. De Amazon. Lo tengo. Y quizás lo ponga. En el cuarto de huéspedes. Que es el mismo. Side de la cama. Pero esta. Es blanca. Porque ella lo quiere. Como más. De teenager. No tanto. Como childhood. Como no muy de niño. Porque bueno. Ella es una teenager. Entonces yo quiero. Hacérselo. Con blanco. Y con algunos toques rojos. Vamos a ver. Cuando tengo tiempo. Para decorarle su cuarto. Pensaba hoy. Pero no fue a la escuela. Y yo quiero que sea una sorpresa. Entonces. Pues no. No va a ser hoy. Vamos a ver. Quizás sea el próximo video. Les quiero mostrar. Este cuadro. Que compré. No es de Christmas. Pero lo compré. En el pasillo de mi casa. Hay un cuadro parecido a este. Súper lindo. Que dice. Home is my happy place. Pero que iría haciendo un handstand. Lo tumbó. Le cayó en la cabeza. Se partió. No se me partió la cabeza. Menos mal. Se partió el costado del marco. Y ahí está enganchado. Y se ve horrible. Con un costado. Con esta parte de aquí. Partida. Y me encantaba. Tenía un marco más gordo. Quería algo parecido. Y encontré este. Que dice. When you love what you have. You have everything you need. Y yo creo que sí es cierto. Entonces me encantó. Y estaba todo. Todos los cuadros. Estaban al 50%. Y este costaba 39.99. Saquen la matemática. Porque no recuerdo cuánto pagué. Pero me encantó. Espero que quede lindo. Donde lo tengo planeado. Porque el otro sí ya no. Es una opción. Entonces. Ahora sí hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Todas las cositas que compré. Espero me acompañen en los próximos videos. A ver cómo vamos a utilizar todo esto que compramos. Coméntenme como siempre. Qué es lo que más les gustó. Si les gusta este tipo de videos. Si les aporta algo. Denme idea de videos nuevos que quisieran ver. Y recordarles siempre. Que sean positivos. Que hagan bien. Y quisiera darles las gracias nuevamente. Por todo su apoyo. Por todas las buenas vibras y bendiciones. Que siempre me mandan los bellos comentarios. Estamos celebrando un año de canal. Casi. No sé exactamente el día. Porque realmente no recuerdo el día. Pero sé que fue en esta fecha. Noviembre, diciembre. Entonces. Feliz. Emocionada. Y gracias por su apoyo. Y como siempre. Nos vemos en un próximo video o vlog. Chao. 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 Gracias por ver el video.